este momento y bueno y en unos dos minutitos vamos a estar dando inicio a este fabuloso webinar que va a estar súper súper interesante entonces coméntenos de dónde nos saludan y vamos a estar arrancando un par de minutos este webinar un saludo 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 Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar oficialmente este webinar. Muy buenas noches a toda la comunidad de Oterra que se nos está uniendo y tenemos muchas personas de diferentes partes de Centroamérica. Por ahí tenemos a personas que nos están saludando desde Guatemala. Muchos saludos. Bueno, tenemos gente desde Heredia, Costa Rica, de Guatemala. Tenemos gente desde Alajuela, Alajuela, desde La Garita, Guatemala. Bueno, realmente tenemos personas que nos están sintonizando de Costa Rica. Bueno, una persona de Monterrey, Nuevo León. Un saludo para Ramiro Ramírez que nos está sintonizando desde México. Qué bonito, qué bonito es poder compartir con tantas personas lindas de la comunidad de Oterra. Qué bonito es estar hoy en un webinar de miércoles, en un webinar educativo, donde vamos a tratar un tema súper interesante y que yo estoy seguro que usted lo va a disfrutar muchísimo así como yo lo voy a disfrutar. Pero bueno, quiero nada más hacer una mención importante y es que los miércoles estamos haciendo webinars educativos. Miércoles de temas de salud y temas de negocio, que también se transmiten en nuestras diferentes páginas de YouTube. Recuerde que tenemos Aceites Esenciales, Do Terra Costa Rica y Aceites Esenciales, Do Terra Guatemala. ¿Qué pasa acá? Que cuando usted se pierde algún webinar, usted lo puede compartir luego. Nada más agarra el link de YouTube y se lo comparte con las personas que a usted le interesaría que reciba esta información. Entonces, lo tenemos ahí. Pero también lo vamos a estar viendo en vivo. Los miércoles a las 6 de la tarde estamos teniendo webinar. Hoy tenemos un webinar súper interesante, que más que una clase magistral de un tema en específico, vamos a tener un conversatorio. Y yo sé que en Costa Rica, en Guatemala y en algunos otros países de la región, en este mes de junio estamos celebrando algo muy importante. Y es que estamos celebrando el Día del Padre. Y por eso es que los dos webinars que hemos hecho en este mes han sido dedicados al Día del Padre. Hace una semana tuvimos a nuestro líder Luis Valdeosea hablando de cómo un padre de familia hace el negocio de Do Terra y cómo esto se ha convertido en su fuente de ingresos. Y hoy vamos a estar conversando con otro papá, con otro hombre maravilloso que nos va a estar compartiendo cómo él usa los productos de Do Terra. Entonces, yo realmente estoy muy, pero muy, pero muy orgulloso de tener a un papá acá que se llama Alex Sánchez, a quien yo le voy a pedir que ya se nos vaya uniendo, que ponga la cámara, que active el micrófono, porque Alex nos va a estar compartiendo cosas súper interesantes para toda la comunidad. Entonces, recuerden, acá estamos grabando todo lo que está sucediendo. Y esto va a ser una conversación y quiero que si ustedes tienen preguntas, nos las hagan en el chat y al final vamos a sacar un espacio para poder conversar. Entonces, Alex, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. No, a usted por acompañarnos el día de hoy. Realmente estamos muy contentos porque el papá para nosotros es una persona súper importante y en el mes de junio lo celebramos. Y qué mejor manera que celebrarlo con regalitos de doTERRA, ¿verdad? Claro, por supuesto. Igual agradecerle también, perdón que no lo mencioné, a todas las personas que se están conectando para disfrutar de esta charla educativa que nos brindan el día de hoy. Así es, así es. Alex, yo sé que, bueno, vos estás en doTERRA desde hace un buen tiempo con tu esposa y yo quisiera nada más como empezar por ahí, empezar cómo fue esa primera experiencia de doTERRA en la vida de ustedes, cómo, un poquito, cómo se contactaron, qué consumieron, cuál era el nivel de aceptación que usted como hombre tenía hacia los productos, hacia el negocio. ¿Cómo fue ese primer approach que podemos decir con doTERRA? Cuéntenos. En realidad fue muy, fue muy gracioso. Mi esposa venía en varios días de conversar con una de nuestras amigas. Tenía yo más o menos, Leo, un año, año y dos meses de estar sin trabajo, precisamente. Y esa amiga, pues le viene comentando un poco a mi esposa sobre el tema de los aceites. Mi esposa ahí realmente me dio la viado pelota. Nosotros tal vez no, no habíamos escuchado mucho sobre el tema, no habíamos interactuado mucho con, con producto. Entonces, poco a poco me fui comentando. Ya un día abrimos un espacio para que esa amiga nos pudiera brindar la información. Entonces, empecé básicamente por el tema del negocio. Ella me comentó un poco porque yo estaba muy interesado en poder emprender algo. Entonces, me comentó sobre el tema del negocio. Yo estaba súper dispuesto. Quería emprender toda la información. Empecé como a absorber, a meterme en reuniones y todo el tema. Y cuando ya nos llega el kit, súper emocionados. Súper emocionados porque realmente nunca había escuchado el tema. Al inicio, tal vez cuando, cuando nuestra amiga nos, nos brindó un poco de información, yo estaba como, mira, no sé si eso vaya a funcionar, la verdad. No sé si vaya a funcionar, pero te voy a decir algo. En el momento que nos llegó al kit y empezamos a disfrutarlo, desde ese momento hasta ahora, para nosotros es algo cotidiano. Se ha vuelto algo de verdad esencial, como la misma palabra del producto lo menciona y para disfrutarlo todos los días. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos podido tomar desde el momento en que iniciamos. Aprovecharlo no solo para mí, como hombre, te comento, para mi esposa y para mis hijos. Entonces, tanto para negocio como para todas las cosas que podemos utilizar en el hogar, ha sido de mucho disfrute. Entonces, fue muy gracioso porque al inicio yo empecé, como te digo, con el tema del negocio, pero terminé disfrutando el producto, tomando poder y hasta la fecha. Ahorita, tal vez, a lo pronto te puedo enseñar todo el producto que tengo, pero es bastante. Claro, me imagino, me imagino. Alex, y precisamente esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo está viviendo hoy tu familia, tu esposa, tus hijos, los productos de Oterra? Por ejemplo, ¿qué productos no pueden faltar en casa? ¿Qué estamos utilizando? Y aunque hoy estamos conversando más de cómo los hombres utilizan el producto de Oterra, vos como padre de familia, ¿qué soluciones tiene Oterra que no pueden faltar en tu hogar? Mira, inicialmente, los difusores. Nosotros somos amantes de los difusores, entonces tenemos casi que todos los difusores en casa para los cuartos, para el baño, inclusive cuando salieron los plumos de Navidad, íbamos comprar los plumos de Navidad. Nos encanta el Wild Orange, nos encanta la lavanda, nos encanta el incienso, a mí me encantan las perlas de menta, yo soy fascinado con las perlas de menta, las perlas de On Guard, la pasta, el jabón corporal, utilizan muchísimo el shampoo. Entonces, poco a poco, cuando fuimos probando, Leo, todos esos productos, inclusive, te doy parte de mi testimonio, yo sufría mucho de flujo gástrico, y esa fue una de las cosas que cuando fui consultando, fui probando, y yo, bueno, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, y finalmente me fue convenciendo el Diget Zen. Santo remedio, santo remedio, desde que empecé a utilizarlo, día tras día, hacer algo cotidiano, ingerirlo, frotarlo en el estómago, inclusive para dormir, o para alguna alergia, porque también padezco de herrinitis, súper también el Diget Zen, frotarlo para acá, para que libere las fosas nasales, para dormir, también había sufrido mucho de insomnio, entonces, en esa parte, en mi caso, ha sido genial, súper maravilloso, y dicho sea paso con mis hijos, que lo he comentado por el tema de la familia, con mis hijos, bueno, vas a ver, yo tengo dos hijos, una niña de cinco años, y un niño de año y siete meses, y a veces, ya cuando uno llega cansado del trabajo, uno como que desea también tener su espacio con la esposa, entonces, tal vez están un poquito interactivos, bueno, hay que jugar, claro, todo buen padre, hay que jugar, hay que disfrutarlos, pero también, a veces hay que bajarles un poquito el ritmo también, entonces, eso ha sido súper funcional, cuando tal vez han tenido ganas de enfermarse, ha sido maravilloso realmente, lo hemos podido disfrutar, y yo creo que una de las cosas que más me convenció, aparte de lo del reflujo que te mencionaba, mi esposa, con este segundo embarazo, empezó a padecer mucho de mastitis, y empezamos a utilizar todas las recomendaciones que nos brindaban en nuestra comunidad, y fue fantástico, yo quedé maravillado, completamente, porque fue una solución perfecta para lo que ya estaba, le estaba sucediendo con el tema de la mastitis, y eso a mí me maravilló, super bien, entonces, quedé súper contento, y lo demás, bueno, creo que la mayor parte de línea de producto, a mí me encanta, usamos mucho el Terrasheel, realmente, también, los jabones, para el caso de mantener siempre, no solo porque tengamos algún padecimiento, sino también por prevenir, entonces, siempre hacemos los protocolos, tratamos de hacer sinfonía de células, y algunos otros protocolos con vitaminas, y todas esas cosas que realmente nos han tenido maravillados, y no solo, porque podemos generar experiencia, realmente, ya nos ha generado una experiencia, y es lo que hemos podido compartir con nuestros amigos, con familiares, las personas que también ahora se han ido sumando a nuestra comodidad, creo que ha sido un disfrute para la familia como tal, mis hijos, siempre en la noche, es algo que tenía que comentar, cuando se van a acostar, mi hija es una que siempre dice, papi, aceitito en la espalda, fijo, fijo, mi esposa, lo puede validar. ¿Y cuál aceite? Lavanda, siempre, bueno, nosotros tenemos el kit de niños a ella, entonces, usamos el lavanda, también le utilizamos mucho el Serenity, por supuesto, yo también consumo mucho las Serenity Subjects, para que las tengo, tal vez no se ven, pero por ahí las consumo mucho también para lo del sueño, el Serenity sí lo usamos mucho, el Cedro lo usamos mucho también, me encanta la combinación Cedro y Lan y Lan, los uso para dormir, buenísimo. Ah, muy bien. Entonces, ese tipo de productos es el que usamos, por ejemplo, para ellos. Súper, súper. Ahora, bueno, ahí hablamos de todo lo que usa toda la familia, pero si vos, por ejemplo, hoy estás conversando con un padre, una persona que trabaja en oficina o que tiene algún trabajo pesado y que llega a casa agotado, pero tiene que hacer esa función de papá, como vos lo decías, tiene que dedicar un ratito de tiempo a sus hijos, más si son hijos niños, ¿verdad?, que están deseando que el papá llegue, porque el papá es el compañero de juegos. Sí. ¿Qué le diría usted a esos padres de familia que no les puede faltar? O sea, ¿cómo ellos pueden solucionar el tema de la energía, el tema de, por ejemplo, si tuvieran algún botiquín o alguna situación? ¿Qué no puede faltar en el kit del padre de familia? Te voy a decir eso genial. El kit de deportista. Cuando vos terminás de jugar con los niños y te sacan todas las fuerzas, ojalá haya que estar ricado con ellos jugando, el kit de deportista que puedas agarrar y frotarte el Deep Blue en la espalda, en las piernas, donde sea, súper funcional. Al menos yo soy encantado del fútbol. Me encanta los martes ir a mejenguear. Entonces, disfrutamos muchísimo. Y a veces ya cuando llega uno ha acabado. Igualmente, si todavía los niños están despiertos tras de eso, tener que jugar con ellos y demás. Entonces, ese kit súper genial realmente para... Y se lo recomiendo de verdad que lo puedan utilizar. Y el kit deportista, ¿verdad? Que papá que no deja el deporte todavía, es que lo pueda utilizar antes y posterior a hacer el deporte, igual con los niños también, para que lo puedan disfrutar. Sí. Bueno, y que es una combinación de productos que nos van a ayudar integralmente. Ese kit que mencionas es maravilloso. A mí también me gusta mucho por eso, porque vos podés utilizarlo antes de hacer el ejercicio, después de hacer ejercicio, los aceites, todo. Realmente me encanta. Ahora, Alex, usted, yo sé que usted recibió un regalo de parte de tu esposa de un kit de productos, ¿verdad? Que eran los productos del kit del Día del Padre. Correcto. Eso fue un regalo que usted recibió muy especial. Y yo quisiera nada más que usted me comentara, es un producto nuevo que lo tenemos en Costa Rica, no lo teníamos anteriormente, lo tenemos nuevo en Guatemala, y de hecho tenemos promoción, y hasta hoy tenemos una promoción con un descuento. Yo voy a poner una imagen en la pantalla, pero acá tengo los productos por separado. Entonces, yo quisiera que usted me cuente cuál ha sido su experiencia en los últimos días, que yo sé que usted los ha estado utilizando. Por ejemplo, este primero, jaboncito corporal del My Night Forest. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con este producto? Bueno, te voy a empezar, tal vez resumiendo un poquito, con una frase. Olesa Leñador, me dijo mi esposa. Encantada, encantada, encantada con el aroma que se percibe solo abrirlo. Realmente, a mí me encantó. Más que inicialmente tenía el baño cerrado, entonces, el olor que se impregna a través de empezar a frotar ese jabón en todo el cuarto, en la habitación, es riquísimo. Solo eso es para relajarse, y como decía mi esposa, olor a Leñador. Entonces, riquísimo. Me encanta, me encanta. Comento, Leo, yo soy uno que muy pocas veces he utilizado lo que es crema afeitar. Igualmente, tratando de evitar la carga tóxica, también para recomendación de todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Pueden utilizar jabón si gustan, no hay ningún problema, en recomendación, y especialmente el Midnight Forest Body Wash. Es genial porque genera una cantidad de espuma muy grande. Puedes frotarlo, yo al menos lo froté suficiente en las manos. La experiencia fue muy, muy chida. Después de que ya yo logré hacer mi espuma y lo pude aplicar en mi barba, te genera una sensación de frescura por los componentes que trae el aceite, evidentemente. Entonces, súper, súper rico. Realmente, se lo recomiendo a todos los papás. Igualmente, bueno, es un jabón corporal. Tampoco es que solamente lo vamos a utilizar o aprovechar para el rostro. Lo podemos utilizar tal vez para otra parte del cuerpo. Sin embargo, si lo quieres rendir, papá, porque es maravilloso, o si quieres también seguir comprando mucho, te lo recomiendo. Está riquísimo. Me encanta el olor. Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, cuando yo me pongo a leer esto tan interesante que es la combinación de aceites que trae el kit de My Night Forest, entonces leo, abetos siberianos, ciprés, valla de nebro, pisea negra, naranja silvestre, incienso, pimiento morrón, jara y alcarabea. Eso lo convierte a uno en un leñador, entonces. Básicamente. Es que, leo, el olor de verdad que se impregna es delicioso. Es riquísimo. Es riquísimo. Es riquísimo, madrosa, si podemos decirlo, es riquísima. Te comento, digamos, lo que es el ciprés crea, siento que al menos el ciprés crea esa frescura, igualmente, con la combinación del Wild Orange, crea esa frescura en el lavado. Y con mucha más razón, yo al menos soy una persona que tengo la piel grasosa. Entonces, para los que tal vez sufren de esto, se lo recomiendo, porque queda la sensación de la piel súper limpia, súper, súper limpia, después de hacer el lavado, y no te va a quedar la piel grasosa. Entonces, es una de las cosas que más me gustó, de hecho, de poder aplicarlo, porque yo sufro de esa parte, ¿verdad? Entonces. Qué bueno. Riquísimo, la verdad, riquísimo. Qué bien. Y bueno, ya después de que uno, en mi caso, yo no tengo mucha barba, Alex, esa es una envidia que yo le tengo a la gente, a la gente que tiene barba, porque la barba y yo nos llevamos súper bien, cada quien por su lado. Entonces, qué interesante es lavarse un poquito, aunque uno no tenga mucho, le salga por ahí, igual se lo aplica, e igual está haciendo el trabajo de hidratación. Entonces, aunque no tengamos barba, podemos hacer lavados faciales, como es, en mi caso, yo lo he utilizado para hacer un poco de lavado facial y es riquísimo. Pero los que sí tienen barba, como vos y como otros, usan, después de hacerse el trabajo de la afeitada, pueden utilizar esta loción, ¿verdad? Que es después de eso. ¿Qué hace esta loción? Usted que la ha disfrutado tanto, ¿qué sentís cuando te la pones? Sí, importantísimo. La loción como tal, el efecto, que primero, como igual mencionaba, con jabón, porque también, si pueden ver los componentes, son prácticamente casi los mismos, entonces, si no los mismos, te deja la sensación de frescura. Y algo que me impresiona, le comentaba a mi esposa, es que, aunque tal vez puedes agarrar poco o mucho, la piel va a absorber muchísimo la crema y no te queda la sensación de tal vez como algún otro tipo de crema que va a dejar la piel igual grasosa, sino que te queda la piel seca, con sensación de frescura y por supuesto que después del rasurado, tal vez muchos, en algún momento yo sí he sufrido como de alergia o si tal vez nos rasuramos mal, Leo, en algunos casos que tal vez los vellos crecen como al revés o torcidos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco complicado a la hora de hacer el rasurado, que tal vez se genere esa alergia o un salpullido, si se genera ese salpullido, la crema nos va a facilitar que ese salpullido desaparezca o no se genere, realmente me dio una muy buena sensación el poder aplicarlo porque queda la frescura, queda uno perfumado de paso, queda súper perfumado y oliendo al añador por todos lados. Por ahí nos decía una distribuidora de Guatemala dice con olor a Wolverine. Bueno, yo no sé, yo la he usado la loción porque aunque uno no tenga mucho ahí, de vez en cuando ahí sale un bello arrepentido, dijo un amigo, pero yo sé que las personas que dicen de repente hacerse la barba en una barbería, en un salón de belleza, ir todas las semanas, no lo podemos ahorrar definitivamente con productos de calidad y con mucho cuidado. Entonces, si nosotros aplicamos esto, por ejemplo, un buen lavado haciéndoselo bien y utilizando este tipo de productos, el efecto, Alex, no se lo envidia al efecto que usted va a recibir en una barbería, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto, Leo. Y obviamente también teniendo una muy buena práctica a la hora de poder barbearse. No sé si igual te lo puedo mencionar para que podamos tener apertura con las personas que están aquí viéndonos. Dale. O sea, siempre, siempre es importante porque el tema es aprender y ahorrarnos, ¿verdad? De repente en otras cosas y utilizar productos buenos. Ese es el detalle. Que a veces, Alex, aquí precisamente yo quería hacerte una pregunta interrumpiendo un poco lo que estamos hablando. A veces los hombres no somos dados a utilizar este tipo de productos. Pero estos productos realmente nos hacen súper bien a los hombres. Y es importante que todos los hombres que nos están sintonizando hoy se animen a usar productos, a cuidarse, a chinearse. Por allá en Guatemala dicen a mimarse porque son productos que nos van a hacer sentir bien. Y cuando vos te sentís bien, te sentís seguro, todo cambia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que después de ustedes usar esto usted se siente más guapo de lo que usted es. No sé, eso lo dirá mi esposo. Buenísimo. Alex, yo creo, yo creo que es importante los productos de, como, como cremas, como jabones, pero todo viene desde un lugar y es de un aceite esencial. De ahí, nosotros utilizamos los aceites esenciales para diferentes efectos y después salen algunos productos como jabones, cremas, no sé, suplementos, una serie de cosas, pero ya específicamente lo que es el aceite esencial de Mindforest, ¿cómo usted lo utilizó? ¿Qué sintió? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te conecta? ¿Cómo la parte de la aromaterapia utilizando este producto a mí como hombre me ayuda? ¿Qué sentiste? Cuéntame. Sí, sí, es importantísimo. Bueno, como parte de Toolkit, obviamente el aceite no se va a ir desapercibido porque todos los componentes que traen precisamente son para generarnos ese espacio de calma, de poder tener una tranquilidad para nosotros o al menos en mi caso, un hombre como yo que soy, que me gusta cuidarme, que soy un poco delicado en ese tipo de cosas, entonces igual mujeres para las que están escuchando, que pongan a sus hombres en línea los que no se cuidan mucho para que disfruten de este producto que de verdad va a ser como un spa, un pequeño tiempo de spa desde el momento en que se están lavando hasta después del afeitado para que disfruten la crema y en todo ese rato pueden poner unas cuantas gotitas en su difusor si tienen el pilot para que lo disfruten, para que genere ese espacio de calma, ese espacio de tranquilidad que se puedan disfrutar ustedes mismos, repito, sentirse el leñador de casa que después salgan con ese aroma delicioso para que la esposa los ame y entonces va a ser un espacio de verdad de disfrute de spa, un espacio de spa para los hombres que desde la primera vez que lo hagan se los aseguro lo van a seguir haciendo, van a seguir disfrutándose ese momento para chinearse la barba, yo sé que lo van a disfrutar mucho, el aroma es delicioso desde el momento en que ustedes van a sentir ese olor maderoso les va a generar una tranquilidad, un espacio de calma, es rico, rico, rico. Sí, yo Alex tuve la oportunidad de utilizar el producto tiempo atrás, solo el aceite, porque era lo que en algún momento habíamos tenido por acá y cuando yo lo coloco en el difusor a mí me lleva como no como un bosque como tal pero me transporta a un lugar como frío, como algo muy acogedor. De montaña, de montaña. Exacto, como una montaña entonces vos vos sentís realmente cuando estás utilizando este producto y lo haces conscientemente que lo respirar que te lleva. Entonces, qué importante es para un hombre trabajador, para un hombre papá, para un hombre esposo que tiene que cumplir con responsabilidades en su hogar, en su trabajo, con su familia, todo lo demás, tener este rato como vos decís vengo, me cuido, me chineo, me dedico este tiempito para mí y lo disfruto. A veces los hombres solo es trabajo, la casa, la casa, trabajo. Y yo creo que todos debemos de empezar a cuidarnos más, a amar este cuerpo que Dios nos dio y que las mujeres nos motiven. Así como usted dijo, agarra sus esposos y póngalos en línea porque hay que ponerlos guapos para poder disfrutar de todo esto y sobre todo tener bienestar. A veces los hombres nos descuidamos. ¿Qué opinas vos de eso, por ejemplo? Sí, te repito, yo soy un hombre muy vanilloso, en mi casa yo creo que yo soy más vanilloso que mi mujer, entonces a veces es como un reto, entonces yo de verdad les invito, les invito a todos los esposos de todas las mujeres, de verdad, los hombres que estén conectados acá, que se motiven igual esposos por favor motivenlos a chinearse, a tener ese momento de que bueno, si les gusta la barba que se les den un tiempo, que se les corte, que utilicen el producto, de verdad, cuando ustedes los huelan, los van a amar más, no es mentira. Exacto. Y es un chineo, es un tiempo, perdón, es un tiempo que de verdad, el que no lo tiene, lo va a poder disfrutar y se le va a hacer algo cotidiano, se los aseguro. Sí, a mí me encanta y bueno, uno de los complementos que tiene este kit del Día del Padre precisamente es un difusor y es un difusor súper especial, Alex, porque este difusor, bueno, primero que viene en un estuche, así, un estuche para poderlo transportar, vos te vas para la playa, te vas para otro lugar y para no andar jalando un difusor con cables y todo lo demás o en el carro, los que tienen vehículo pueden utilizar este difusor. Entonces, este difusor trae este estuche que es un estuche súper lindo, ideal para hombres, para mujeres, pero más que todo para viajes, nosotros lo abrimos y aquí nos va a salir un difusor que es un difusor que se llama difusor Pilot que es de este tamaño, uno agrega el agüita ahí y pone el aceite deseado, lo enciende y esto de manera inalámbrica va a funcionar y ¿qué es lo más maravilloso? Que el cargador tiene cargador para carro y tiene el cable USB, es decir, yo lo puedo cargar desde un cubo o desde la computadora o desde el carro. Entonces, Alex, también nos pasa a los hombres que pasamos mucho tiempo en el carro y es importante que cuando estamos regresando a casa, cuando andamos haciendo mandados, cuando andamos haciendo algunas gestiones, cuando vamos de paseo, a veces que nos vamos de paseo y nos vamos un buen rato o a veces cuando vamos a algunos lugares donde no tengamos, podemos empezar a tener un difusor como este que nos va a ayudar muchísimo en toda la gestión de poder recibir los beneficios de la aromaterapia fuera del hogar. ¿Qué opinas de este difusor? A mí me encanta, de hecho, bueno, mi esposa le había regalado, me lo había regalado ya, entonces, por ejemplo, lo utilizo muchísimo en la oficina para espacios, para concentración, ¿verdad? Dependiendo de la combinación que uno quiera hacer, igual en el carro, al menos yo soy uno que, bueno, hora, hora y media hacia mi trabajo y otra hora de vuelta, igual hora y media, entonces, ese tiempo es muy aprovechable y sobre todo lo accesible que es este difusor porque súper pequeño, el estuche me encanta porque, bueno, no sé si tal vez algunos acá lo tendrán o si no, el estuche trae sus espacios para cada aceite, como comentaba, leo trae el cargador para el carro, igual, por ejemplo, yo lo que hago es que en la oficina conecto el cable con la computadora también, entonces lo cargo por ahí y lo puedo poner en diferentes espacios donde yo lo quiera acomodar, súper accesible y de verdad también la cantidad de aire que tira el difusor es súper buena, entonces hay bastante espacio para que pueda disfrutarse el olor que vayamos a poner del aceite o la combinación que queramos pero súper chido a mí de hecho me encanta mucho precisamente por tener esa accesibilidad de trasladarlo para cualquier lado entonces no hay manera que no podamos disfrutar de la combinación que queremos en el espacio donde sea en el carro o en la oficina donde lo queramos trasladar Alexi, por ejemplo, cuando vos vas en carro ¿qué aceite usas con este difusor? A mí me encanta el Ylang Ylang me encanta el Wild Orange me encanta poner incienso también me encanta poner Spermin me gusta mucho poner el Spermin generalmente esos los utilizo mucho y el Romero también de hecho el Romero lo utilizo muchísimo en la oficina lo utilizo muchísimo ¿te gusta? ¿te gusta el Romero? Ahora, ¿solo aromático o también lo utilizas para cocinar? ¿de vez en cuando sale el chef ahí Alex o no? Sí, algo le hago generalmente no tanto para no comprometerme con mi esposa pero sí le hago gracias a Dios mi mamá me enseñó bien entonces porque si es porque si es que sí terminando el webinar ya te empiezan a hacer reservaciones en el restaurante ah ok bueno yo creo Alex que este kit realmente es un muy buen regalo para los papás es un muy buen regalo para los esposos para los hombres en general pero sobre todo es un kit que va a ayudar a llevar el bienestar a veces como decíamos hace un rato los hombres no nos chineamos y yo creo que a veces ustedes como bueno las que están acá como mamás como esposas como hijas yo creo que pueden dar un paso importante para ir trabajando en que los hombres empiecen a utilizar este tipo de cosas que bonito es un hombre cuidado un hombre que ande que ande bien que se sienta bien que el autoestima esté bien el nivel de seguridad esté bien y yo creo que con este tipo de chineos podemos lograrlo entonces Alex usted lo ha disfrutado recomiéndeselo a las esposas para que se lo regalen a sus esposos a las hijas para que se lo regalen a sus papás recomiéndeselo de la mejor manera y porque es un buen regalo este kit no es un buen regalo es un regalazo es un regalazo primero bueno como comentamos ahorita de último por el difusor que lo puedan disfrutar en cualquier lugar igualmente con ese aceite que de verdad nos va a generar un espacio de calma y es como lo mencionaba antes es un spa para nosotros hombres así que por favor cuídese que sus esposas lo vuelan delicioso que sientan ese espacio de montaña como comentaba ahorita con Leo que tengan ustedes ese espacio para que se chineen bien la barba si no tienen mucha barba bueno igual se pueden hacer el enjuague que la piel les quede súper limpia en mi caso como les comentaba si tienen tal vez un poco de piel grasosa eso les va a ayudar muchísimo si sufren algún tipo de alergias al puñeo la crema les va a colaborar muchísimo con eso y les va a generar un olor riquísimo riquísimo en la barba para que llegue su esposa y vaya a darle ese beso también con el cachete que nosotros disfrutamos tanto entonces de verdad disfrútenlo creo que es un regalazo todos los componentes que traen ese producto es para que los podamos disfrutar para que nuevamente digo nos hagamos un ESPA hombres y que se chineen de verdad se chineen y se cuiden un poquito creo que en nuestro espacio nuestro rostro debemos cuidarlo muchísimo el tiempo pasa muy rápido tal vez algunos ya se nos empiezan a hacer un poquito arrugas yo me veo joven pero no soy tan joven ¿por qué yo? te ves como de unos veintitantos no no ya son treinta y cuatro ya son treinta y cuatro muy bien muy bien Alex yo creo que esto es muy importante y también no dejando de lado el apoyo de los hombres hacia sus esposas que están emprendiendo los negocios de doTERRA para nadie es un secreto que doTERRA es un negocio en donde muchas mujeres se nos han involucrado muchas mujeres emprendedoras y nosotros como hombres debemos de apoyarlas para que ellas se desarrollen de la mejor manera yo sé que vos sos un caballero en esta área y vos siempre has apoyado a doña Ariana ¿verdad? en el negocio pero ¿qué le dirías a los hombres a los esposos que están como medios escépticos con el negocio con el uso de los productos ¿qué le diría a ustedes a esos hombres para que se empiecen a involucrar un poquito más con sus esposas? sí importantísimo Leo creo que y te agradezco la pregunta yo creo que que para nadie es un secreto a veces a nosotros los hombres nos cuesta nos cuesta un poquito inclusive en algunos momentos escuchar opiniones de nuestras esposas pero cuando lo logramos hacer porque este dice la biblia también que que la esposa este es la ayuda de Donia Leo entonces cuando algunas de nuestras esposas ya tienen conocimiento de este negocio o si igualmente nosotros ya lo tenemos creo que nuestras esposas van a hacer un aporte grandísimo con todo el conocimiento que pueden adquirir hay comunidades súper grandes comunidades donde pueden aprender muchísimo todo lo que ustedes nos aportan en estos webinars educativos es para que podamos crecer el negocio y realmente es súper bueno Leo yo creo que yo lo he estado disfrutando muchísimo en estos últimos meses y les comento algo que quiero compartirles de hecho ahora en esa última actividad que tuvimos allá en el en el Hotel Whitham me encantó el tema de enfocarse en la experiencia yo creo que la experiencia que podemos tener como esposos disfrutando en primera instancia el producto con nuestros hijos sabiendo que estamos liberando toxinas de nuestro hogar y que podemos salir adelante a través de un negocio con el que vamos a compartir algo tan maravilloso que como bien sabemos es un regalo de la tierra lo podemos disfrutar nosotros y compartirlo con personas allegadas o igual todo tipo de personas que se vayan acercando a nosotros que Dios vaya trayendo hacia nosotros y con las cuales podemos ir emprendiendo este maravilloso camino de crecer todos juntos de disfrutar de un producto que nos ha dado Dios que es todos los productos de la tierra de los árboles de las plantas y yo creo que cada hombre va a enfocarse en poder colaborarle a su esposa hasta en el más mínimo detalle porque no se va a dar cuenta así tal vez como lo empieze a hacer yo si tienen escepticismo a través del producto que cuando lo empiecen a disfrutar se van a enamorar y al menos volviendo al tema del kit va a ser algo que los va a endulzar que los va a llevar a ustedes a querer más a motivarse más y voy al tema de la experiencia a que ustedes creen experiencias yo creo que eso es lo más maravilloso de todo ese ámbito en el que podemos estar todos los que estamos en este momento y tal vez las personas que no se pudieron unir pero cada hombre que va a ir poco a poco disfrutando de lo que sus esposas le aporten las que ya tienen conocimiento y las que no si nosotros lo tenemos poder compartirlo porque es algo que se vuelve cotidiano entonces yo creo la invitación abiertísima todos los hombres que tal vez no lo hacen con sus esposas que por favor lo hagan que disfruten del producto que se involucren un poco más y que por supuesto puedan compartirlo con todas las personas a las que más puedan para que lo disfruten esa experiencia que nosotros ya tenemos exacto exacto sí ser ese apoyo hacer ese apoyo idóneo para las esposas que están en el camino del negocio de Oterran nosotros como hombres involucrarnos a que el negocio crezca y eso va a ser un beneficio para toda la familia en general va a ser un beneficio integral entonces yo creo que eso que mencionas es muy importante ser ese apoyo esa ayuda para que ellas se desarrollen yo creo Alex que cuando los equipos se forman en este caso el matrimonio tienen más posibilidades de llegar más lejos a que si sólo una persona se involucra entonces como decimos aquí si no va a ayudar no estorbe pero sobre todo lo que queremos es que ayude que ayude y que los hombres ayuden a sus mujeres ahora Alex ahí en el chat tenemos una preguntilla que me llama mucho la atención de una distribuidora de Guatemala que nos dice por ejemplo cuál es su recomendación para hablarle a los hombres que callan padecimientos a veces a veces los hombres no comunican lo que están sintiendo a veces los hombres no no se vulnerabilizan y ay siento tal cosa siento dolor sino que nos hacemos los fuertes los que no nos pasa nada los que no ocupamos nada cómo nosotros podemos abordar a los hombres en su experiencia qué le diría usted a todas las personas que están interesadas en saber cómo le habla un hombre para que se cuide para que se proteja pero sobre todo para que alivie ciertos dolores que pueda tener por ahí sí Leo muy buena la pregunta muchas gracias yo creo en mi caso creo que siempre he sido una persona pues muy libre muy abierta para comentar sentimientos cosas que tal vez uno está sufriendo pero no creo que la mayor parte de hombres realmente sean así yo creo que existe un porcentaje más alto de hombres que no sé tal vez por un tema de orgullo verdad no quiera comentar alguna cosa que estén padeciendo ya sea mínimo o sea algo verdad muy grave y eso realmente afecta porque generalmente el callarse eso el tragarse eso puede llegar a condiciones muy extremas y que en el apoyo como le comentaba antes de nuestras esposas o alguna otra persona que que nos pueda levantar el ánimo que nos pueda dar condiciones aptas si es algún padecimiento que nos pueda dar el producto apto precisamente para poder salir de eso lo podemos hacer ahora ¿cómo podemos abarcar eso? bueno yo creo que hay condiciones en las que el ambiente tiene que prestarse para eso obviamente tener mucha libertad a la hora de poder expresarle eso a la persona que uno ve en esa condición tal vez yo les les comento un poco muy libremente bueno mi papá tenía esa condición Leo mi papá en noviembre del año anterior decide suicidarse porque tenía una condición de depresión y nosotros no sabíamos entonces ahora que comentas este tema es súper importante poder tener apertura en estas condiciones de que de verdad hasta lo mínimo puedan comentarlo entonces mujeres tengan la libertad de hacer de tener tal vez un poquito de creatividad en algunas cosas que nosotros hombres a veces vemos que por orgullo no decimos creo que a veces eso es un punto a favor de la mujer al menos como nuestra esposa que pueda tener apertura de abrirse tener un poquito de creatividad que nos hagan relajarnos hay cosas que tal vez nosotros podemos pasar con encima en algunos momentos pero nos llega a situaciones de estrés pero nosotros tal vez por no crear algún problema o por creer que realmente tal vez lo podamos solucionar lo callamos pero realmente son cosas que en el tiempo nos van haciendo daño y obviamente tenemos todas las condiciones con los productos mujeres para que nos puedan ayudar a salir de eso si definitivo bueno Alex que lamentable lo que nos comentaste te envío un abrazo por esa situación pero como bien lo decís yo creo que si creamos ambientes seguros ambientes de confianza donde podamos manifestar y y vulnerabilizarnos sin miedo a ser juzgados yo creo que ahí podemos tener un gran cambio en todo lo demás de ahí en adelante y como bien decís o sea tenemos para apoyar muchas situaciones muchas situaciones porque los aceites esenciales ayudan en todas las áreas de nuestro cuerpo en todas las áreas de nuestra salud para tanto para el sistema digestivo sistema respiratorio pero muy muy importante la parte emocional como la como la mencionabas entonces yo creo que las mujeres que hoy nos están sintonizando las esposas estas mujeres tan especiales tan excepcionales yo creo que es importante que si a su pareja no se ha tenido la apertura de de regalarse esto tan maravilloso como los aceites esenciales empieza a establecer con creatividad como lo decías espacios seguros y Alex realmente realmente la gente está muy agradecida con vos por compartir la experiencia que has tenido con los productos que has tenido con el negocio yo creo que ha sido una conversación maravillosa la que hemos tenido el día de hoy porque hemos conversado acerca de cómo Doterra también es para los hombres cómo Doterra tiene soluciones para hombres y de que podemos empezar a involucrarnos poco a poco en el negocio apoyar a nuestras esposas y en celebración del día del padre que tenemos este kit fabuloso que yo sé que usted lo ha disfrutado entonces Alex yo agradecido por haberme permitido compartir con vos en esta noche yo solo quiero unas últimas palabras de tu parte en este mes tan especial que es el día del padre del mes del padre y que nos motives a seguir en Doterra a seguir el camino a seguir aprovechando cada una de las cosas que se crean para los distribuidores no Leo más bien gracias a vos por el espacio por la oportunidad de poder conversar de tener esa libertad de poder expresarle a las demás personas el agradecimiento creo que esa es la palabra correcta de poder estar con Doterra de poder disfrutar de ese producto maravilloso no solo de este kit sino de todo lo que se ha vuelto cotidiano para mí para mi familia de poder hacer el negocio de poder saber que podemos compartir con otras personas esas experiencias de poder generar este pensamientos positivos para otras personas que tal vez piensan que no pueden salir adelante esa es una solución super integral para toda la familia y ahora sabemos que también no solo padre y madre sabemos que los hijos que vienen para arriba los que tenemos hijos van a empezar a armar el producto lo van a pedir porque lo están disfrutando ya con nosotros entonces va a ser algo integral en la familia y creo que eso es maravilloso para mí en ese momento es maravilloso poder disfrutarlo todos saber que precisamente ahora que hablamos de las emociones es algo que nos trae muy buenos recuerdos creo que es maravilloso poder abrir la botella de un aceite y que te traiga recuerdos al poder respirar el olor el aroma que nos trae y recomendarles recomendarles hombres igual mujeres que pueden motivar a sus maridos igual maridos motívense a poder disfrutar del producto a poder emprender el negocio sabemos que es poco a poco pero si lo hacemos regularmente si tenemos buenos hábitos si somos decisivos si tenemos esa actitud de querer de querer compartir y principalmente poner todas las manos de Dios para que surja de la menor manera yo sé que todo va a salir bien y estamos en muy buenas manos lo menciono por Bodeo lo menciono por Don Rolando por John yo creo que que estamos en las mejores manos y igualmente sobre cada una de sus comunidades que disfruten con esas personas que están ahí y que todos tengan muchísimos éxitos de verdad en cada uno de sus negocios y puedan prosperar mucho excelente no gracias a vos Alex entonces si queremos hombres más seguros queremos hombres más guapos si queremos hombres más cuidados y más chineados este es el regalo perfecto para todos los papás y aunque no sea papá yo no soy papá y a mí me encantaría que me regalaran un kit de esos entonces vamos a a disfrutar todo lo que la doctora tiene para nosotros Alex buenas noches gracias saludos a Ari que yo sé que estuvo por ahí atrás pendiente esta conversación sáquese chef sáquese chef y hágale algo con ese romero que a usted le gusta mucho pero sobre todo Alex muchísimas gracias porque yo estoy seguro que esto va a llegar a muchas personas va a colar a calar en muchos corazones y eso es de lo que se trata transmitir bienestar y transmitir una experiencia así que gracias por esto que nos has contado tan bonito y a y a seguir adelante gracias gracias Leo y gracias a todos los que se pudieron conectar y que ojalá disfruten mucho que pasen una excelente noche y un abrazo a todos nos vemos entonces nos vemos en la próxima webinar de de salud un miércoles de salud y bueno vamos a estar conversando diferentes temas chao nos vemos nos vemos en la próxima